¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Bueno, el día de hoy hemos venido aquí a La Milagrosa. Mirá que bonito. Este local es de Juan Pablo Zurita. Y vamos a probar los deliciosos tacos que me han dicho que están espectaculares. Así que voy a sentarme a esperar. Y luego vamos a pasar ya a la oficina de Mente Mochilera para un poco analizar la imagen y el sabor de los deliciosos tacos. Así que comencemos esta aventura. Uy, este lugar es Buncher. Mira, es bien bonito porque tiene aquí también el Fafu de Rishito Comunica. Y bueno, otros más. Entonces he decidido venir para comprarlo en persona porque Rappi no llega hasta mi casa. Vamos a esperar, vamos a esperar. Muy bien amigos de Mente Mochilera. Bueno, ya hemos llegado ya y tenemos aquí nuestro pedido de La Milagrosa. Me pedí aquí una costra campechana, una gringa pastor y tacos. Tres taquitos. ¿No? Tres taquitos. Todo me salió por 50 soles. ¿No? Y vamos a abrir. Vamos a abrir. Miren, viene con precinto de seguridad. Me parece interesante. Pero vamos a analizar un poco el isotipo. Este angelito durmiendo. Para mí particularmente no favorece mucho que esté durmiendo, sino que esté más contento. Pero bueno, es parte de su isotipo. Seguro se quedó dormido el angelito. Y lo han querido enlazar con La Milagrosa, pero La Milagrosa más bien yo pondría, no sé, como que gente que ve un milagro, ¿no? Más que un angelito durmiendo. Es mi punto de vista semiótico. No jala mucho la atención. En cambio, por ejemplo, en el de Fast Food del Instituto Comunica, sí funcionaba muy bien ese gatito que estaba a toda velocidad. Pero aquí esto como que nos favorece. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el precinto. Y vamos a ver las presentaciones. ¡Uh, mira! ¡Qué bonito! Viene en su cajita, La Milagrosa, como te digo. Me parece muy, muy este... Le falta impacto. Le falta punche. Para mí particularmente. Este... Pero igual la cajita está bonita, ¿no? Y por dentro tiene estos dos colorcitos que son el negro. Con la mano aquí, una mano rezando. Entonces, creo que lo enlazan más, me parece, a la Guadalupana, a la Fe. Yo sí le pondría una Fe un poquito más irreverente, ¿no? Al ser... Y bueno, vienen con su papel de aluminio. ¡Ojo! Vamos a ver la otra que nos traen. También. Todas se ven que vienen con su cajita. Bueno, son dos colores. No lo veo mal. También todo lo acá. Muy bien. ¿No? Dice acá Talent Kitchen. Y vamos a ver el tercero, que es el tercer pedido. ¿No? Igualito. Y vamos a ver uno por uno. También me traen las salsitas, ¿no? Diferentes salsitas. Interesante para probar, ¿no? Desde la más picante hasta la menos picante. Vamos a ver cómo nos tratarán. Así que veremos uno por uno. Veremos uno por uno. Muy bien. Vamos a probar la costra campechana. Costa campechana que vendría a ser como unas fajitas, ¿no? Vamos a ver acá. A ver si es tan delicioso como me han dicho. Mmm. Esa está muy rica. ¿No? Obviamente son pequeñas. No son tan grandes, ¿no? Pero... Son como unas quesadillas, ¿no? Un punto para el chef. No me puedo quejar. Está bien rico. Vamos a probar la otra. Estos son los tres taquitos. La verdad, delicioso el anterior. Vamos a hacer los tres taquitos. Se le pone limoncito. Viene con su limoncito. Ay, se me va a caer limón. Vamos a probar acá. Ponerle limoncito. Vamos a probarnos esta del centro. Porque he pedido una que venga con diferentes rellenos. Mmm. Tiene ese sabor mexicano. Tiene el típico sabor mexicano. Que yo cuando estuve en Distrito Federal. Probe. Quizá como dice Cholomena. Me falta un poquito de grasa. Pero yo no soy aquí en este canal un experto en comida. Así que... Me concentro más en la presentación. ¿No? Que esté de acuerdo con el sabor. ¿No? Porque tiene que haber una similitud. Entre el beneficio que se ofrece. Y la expectativa de la gente. Entonces, marqueteramente. Me parece que este de acá. Sí cumple un poquito más de grasa. Como dice Cholomena. Y este... El anterior sí me gustó mucho. Vamos a probar el siguiente. Bueno. Esta se llama... Esta sí era la gringa campechana. La primera era la gringa pastor. Perdón. Vamos a probar. Esta es la que viene con rellenito de queso. ¿No? Mmm. Esto está muy bueno. Muy bueno. Vamos a ponerle un poco de ají porque me han estado diciendo que le ponga ajícito. Para ver qué tal. Con el ajícito por acá. Y es la misma experiencia. Mmm. Qué rico con ají. Este ajícito. Está muy rico. Este está espectacular. Aún no probo este. Pero debe estar muy picante. ¿No? Pero interesante la comida que me he traído a mi casita. Muy bien amigos. Algunas conclusiones de la milagrosa. La verdad que este... Me parece que el isotipo está muy poco... O sea. No tiene tanto power. Debería tener un poquito power. De repente el angelito está haciendo mucho. Está reproduciendo. A ver bien de los tacos. Una milagrosa me gusta mucho porque te levanta. Supongo que debe ser un tema... Como que es un levanta muerto. Como dices acá en Perú. Me gusta auténtico sabor mexa. No me voy a decir mexicano. Mexa. Así como cada vez decimos nuestro... Es como una especie... Es cool. Es cool. Es para... Es una jerga cool. ¿No? Me gusta que tiene presiento de seguridad. Y me gusta la tipografía. Y que sea minimalista totalmente. Sobre todo eco-friendly. ¿No? La cajita también. Y como dice acá. Eres como un limón. Sin ti la vida no sabe a nada. ¿No? Siempre... Igualito la cajita. Luisito comunica. No siempre vienen con estos mensajitos. Es más. Desde hace tiempo había un local mexicano. Que mi hermano le hacía la publicidad. Que también tenía estos mensajitos. Que ya viene ya de... Parece que es del país. Este... Interesante. Interesante la... La presentación. Bueno. Con mi taquito. Me despido. Le pongo un... O sea. En la presentación. La verdad. Le pongo un 6 de 10. Esa. Significados. Y todo va registrándose en la mente. Entonces tenemos que hacer que la gente tenga un registro mucho más efectivo de las cosas que ofrecemos. Si les gustó, ya saben chicos, activen la campanita. Suscríbanse al canal. Compartan el contenido. Y comenten para seguir creciendo en la Comunidad Mente Mochilera. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente. Chau.